Y dile que Alfoncina no vuelve Y si llama él, no le digas nunca que estoy Y que me iba Te vas a Alfoncina con tu soledad Que poemas nuevos viste a gustar Y una voz amplia, de viento y de sal Te requiebre el alma y lo está llevando Y que me vas hacia allá Como un sueño Dormida Alfoncina Vestida de amor Dormida Alfoncina Dormida Alfoncina Dormida Alfoncina Dormida Alfoncina Dormida Alfoncina